El Ejecutivo Consiste en una serie de movimientos donde cada movimiento enfoca una acción ofensiva o defensiva. Debe ser en principio perfectamente cubrida la técnica. Debe ser repetiendo movimientos de tal forma que se hagan actos reflejos o movimientos naturales, pudiendo realizarlos sin pensar en el movimiento que sigue, de una manera natural y fluida. ¡Vamos!